Te daba porque ahora ya no te da, te daba pena No sé hablar porque yo siento que a veces no sé cómo interactuar bien en la cama Otra vez estaba con eso de que los aires tenían que estar prendidos y todo eso Ahí abajo está bien heladito porque el aire estaba encendido La, 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 ¿cómo se llama? La bodega de abajo La bodega, la bodega, ahí quien ya lo ha encendido ese No sé, pero estaba bien heladito ahorita Oh, la bodega o la oficina La bodega, la bodega, donde están los manteles y eso Ya vamos a revisar quién lo dejó encendido Pero bien heladito estaba, a ver desde qué horas estaba encendido Guapuchita, no cobre que nada Ajá, entonces Daisy Pues chica, me es que no sé No, yo le doy con eso A gente, da pena la cámara, no mire la cámara y tengamos una conversación como que Normal Ahorita por eso no estoy nerviosa porque estoy aquí Así como tico, bajá esto y esto y aquello Suscriptores no piensen, esto es show, como dicen la mayoría Ay, yo no sé Entonces, Estelita, respecto a usted, ¿qué piensa? ¿Qué, qué, qué opina con respecto a su cambio que hemos visto también? Está demostrando que si usted quiere hablar, puede hablar Si usted quiere andar activa, anda activa Y lo bueno de la Estelita que no es problemática también Anda buscando problemas como las otras bichas Así como ¿Pone como ya? No, así como la Angie, por ejemplo, que se agarra con las arcas y así Una vez me di cuenta que hasta llora, me puso pero le dije yo, es que eso, Estelita, le dije yo, yo ya tengo suficiente con una, con una Daisy, sí, Camaro, me lo tienes razón, ya va a ver que no voy a volver a eso, ya es como un año, quizá, en los días, un poquito antes de los 15 de ella, creo, no me acuerdo que pasó y se puso a llorar, así como que, casi que, por nada, no recuerdo bien que pasó. Ajá, y entonces le dije yo, Estelita, yo no la conozco, así va, yo creo que tengo suficiente con una Daisy por acá, le dije yo, Camaro, con otra Daisy, y me dijo, ¿sabes qué? me dijo, yo me he puesto a meditar y yo sé que eso no está bien y yo no soy así, me dijo, así que de ahora en adelante va a ver que a mí no me va a ver llorar por cualquier cosita, y cabal, es que la tela lo que tiene es caprichosa en buen sentido, que si ella dice, y se propone, a veces, eras también. Yo, cuando yo me propongo algo, en España lo vamos a ver, es que imagínate, en España lo vamos a ver, es que imagínate, así como yo va, yo dije ahora en la mañana, yo estuve pensando, yo dije, y por qué en la cámara yo no hablo, dije yo, puedo hablar cualquier cosa, o sea, que estén hablando algo, yo puedo opinar, 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 o algo así, digo, yo estoy atímila, así como una semana fue que te dije yo, Estelita, y vos por qué no hablas en la cámara, y de mí, o sea, no, decirle por qué no hablaba en la cámara. Vuela, chocale, Estelita, vuela, y por qué entonces, si alguien así puede, y por qué los demás no pueden, cuando, como la, como es que, insisto, en esa bicha que anda perdida. Angie, no, es que es lo raro, que se ha perdido, la misma edad, la misma, y de apuesto que ni eso puede hacer, no, ni eso, sabe, o sea. Un ratito, solo por, por. Ah, debiendo de. De que es para decir, a. Sí. Angie, vení. Que lo veis, yo quiero probar, pruebas de Angie, Angie. Angie, vení. Pero, pijaos y ver que es el de uno, también. Claro, claro, claro. Por otro, mi mami, solo. Mira, vea, 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 si, la estelita, ya está bien cansada, porque todo el día, todo, ayúdale un ratito, por favor, solo para terminar esa cosa, de rayarlo, por favor, sale. Es que ya está cansada La telita en la mano ya le duele Porque ha estado toda la tarde en eso Fieras que eso sí duele Qué velocidad Enseñale a la telita cómo es de rápido por favor Así mira Así mira Así mira, mira, mira Es que también la telita Es que mira, tiene paciencia también Pero mira Es que ese es porque es pequeño Y el pequeño pasa un poquito más Y vos que no eras pupusera En Filadelfia, niña No vendías pupus allá Sí, sí, la mamá es pupusera vieja Eso es lo más fácil ¿Cuántos años aprendió a veces ustedes a la telita? No, lo aprendí a todo Y digamos que la telita Ha sido como la de la más preferida Y vamos a ir a la casa No, es que no No, es que no No, es que no la ponen a cocinar así Entonces en cambio yo sí Yo soy yo La de sí dice todo Que soy la preferida de la casa Pero yo siento porque Tal vez eso no quiere decir Que sea la preferida No que yo me mantengo más con ellos Exacto Porque no han dado así como mucho afuera Ajá Y yo siento que ellos por eso más me quieren Más en ese sentido Yo soy una casa Antes ¿Y te preguntábamos algo no es? No, o solo decía una palabra Y hasta ahí llegaba No, es que yo habré cambiado Quiero que otra vez Quiero que otra vez Me quedaba así como este El estilo de antes ¿Y vos Angie? ¿Qué va a ser la preferida? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Aquí si nos quedamos así Solo con la Angie Pasamos un video mudo por completo Vamos a ver si saca algo la Angie Sacarle algo por lo menos Tal vez así habla Y a ver si solo te contesta Si, no, cabal Si, no, tal vez Y después le hacemos una conversación a la Estela Angie ¿No quisieras cambiar? Y la verdad participar en los videos Estela Estela, vos te propusiste cambiar Y venir diferente ¿Qué dijiste en la mañana? No, yo me puse a pensar Y yo dije Yo no quiero ser la misma de antes La que no habla La que no absurda la cámara Solo se queda callada Una palabra dice Se queda callada Y se va a esconder por allá ¿Y vos Angie? ¿Crees que pudieras hacer eso? Es que ya puedes cambiar Ya lo que pasa está en ella misma Bueno, eso estoy intentando hacer ¿Y cómo lo estás intentando? Si ahora no has mostrado ningún cambio Imagínate que la Estela Vaya, hablemos de vos pues Hablemos de vos pues vaya No tenés nada que opinar Cualquier paja Meterte ahí La Estela no tengo nada que decir Pues sí Y vos soprima la Daisy No importa Te acabamos Aunque se acaban de la voz Claro Sí, cualquier cosa Antes digamos que la Estelita Puede decir Yo no tengo nada que opinar De la Angie Porque se puede enojar conmigo Sí, ella salió De la llamada ¿Y recuerda o que sí? Sí Yo puedo opinar Sí Es que opinar cualquiera Puede opinar Así ve Nadie te tiene tapar la boca Y no puede decir nada Solo por el mismo Por el mismo Vos puedes decir Hola, estoy feliz Estoy contenta Estoy enojada Yo no recuerdo Yo antes así era Así como ella O sea, me quedaba así Así tímida por completo Y ni lo miraba Ni siquiera lo miraba A los ojos A uno Y mira ahora Hasta lo puede ver A los ojos Venga mona Venga mona Le vamos a dar Unas clasecitas aquí Por favor Déjale tapadito Y ahorita sigue con eso Vamos a acabar la mona hoy Venga mona Le queremos presentar A alguien que usted no conoce Se llama La Nueva Estela Ajá Ella es mona Ella es muda también Ella es muda Y ella fue muda Pero ahora Ha cambiado Mi respeto Si nos ha dejado así Te devuelve Hablando Es cierto A ella no le da pena Porque antes pensaba Como que Solo así Ajá Y miraba para abajo ¿Para qué compruebe? Hacerle una pregunta Una conversación cualquiera Que querás hacer O que por qué se debe El cambio y todo eso Ajá eso ¿A qué se debe el cambio? No es que me he ponido a pensar Y todo lo de que Yo digo ¿Y por qué no actúan en la cámara? Es que yo antes Era solo de decir una palabra De la pena O sea Ajá Incluso si hubiera estado aquí Así como ahorita Si hubiera ido Me hubiera ido Hubiera ido a hacer No sé Otra cosa O te hubiera ido para la casa Ajá Y sabe Y sabe lo de la Estela Lo que es chido de ella Va Que digamos Cuando anda con nosotros Y hacemos juegos Y todo Ella nunca dice no Nunca dice no Y siempre anda haciendo todo Aunque le cueste Pero agarra capricho Y ¿Sabes lo que siento yo? Que fue como un viaje Autodescubrimiento Porque la Estelita Se perdió unos meses Que no venían Y aparecían por otro lado De repente apareció un día Con lo de la quesadilla Que Alexis trajo A vender quesadilla con ella Y desde ese entonces Ha vuelto Y ha estado hablando Y así Pollo guisado Está ralito todavía No he echado el recaudo Le echaste pan francés Para que empezara Porque ahorita se siente ralito Y es un poquito simple Como de sabor también Le falta Si es guisado No sé Vaya ¿Cuál es la pregunta suya? Diablo Yo siento que El cambio que ha hecho La chulín también Afectaba también a la familia O sea Afectaba Le ha Le ha Inspirado A la A la No vaya Siempre se han llevado Pero como que Ajá Voy a andar más unida Aquí la vinimos a encontrar Que estaba La escalita Andaba por todos lados Pero aquí estaba Con este Con la Con la Deci Ha estado bien Y todo Ella solita Se vino A empezar a rayar Es mucho Siento todavía Podés ir preparando eso Ajá Eso Pero la cocina Siento que es mucho Sol Yo diría que Allá por el palo Por el palo Para que Como es de fondo No nos va a ocupar nada Allá a un lado O si no Allá por la fuente También Allá hay corriente Creo Ajá Vaya Entonces Delita Pero que La he inspirado Más como Vaya En la mañana Se levantó Ya tenía la idea De venir ahora Ya le habían dicho Que iba a ver ahora ¿Quién le dijo? La Daisy Le dijo que íbamos a hacer El día de acción De gracia Vaya Todos estos días Digamos que ha estado Ocupada por la escuela Sí Y todo Yo dije Bueno Y he estado pensando Lo mismo Ajá A ver De